Hola arquitecto que tenga un buen día Todo el mundo siempre me habla y me dice que los arquitectos construyen solo cajitas Yo nunca dije eso Y eso no es cierto Yo sé la razón, la calidad no depende de la audacia sino de la austeridad y el respeto al fruto del trabajo de una persona Pero hay una razón para eso Te la acabo de decir Pero tenés que ver este video Ahí no Creo que todo el mundo conoce la arquitectura internacional Se puede ver en absolutamente todos los edificios Y en muchas casas modernas también El estilo internacional lo que trataba es de generar un lenguaje que salga solamente gracias a la función De la misma arquitectura tenía que salir la forma Priorizando espacios más que nada y sobre todo la estructura que pueda hacer que esos espacios sean posibles Pero después se volvieron bastante dogmáticos y exagerados Y empezaron a decir que la arquitectura solo era un medio para la utilidad Que claramente no es cierto Ellos querían negar este edificio O este Definitivamente no sabían lo que hacían Pero igual en 1920 Hubo arquitectos que se dedicaron Y empezaron a hacer la contra A estos arquitectos que tenían como prioridad la función antes que la forma Para hacerle la contra a estos arquitectos Tenían que hacer una arquitectura un poco más expresiva y simbólica De ahí viene el nombre expresionismo Acá empezamos a ver un nombre en especial Que estudió arquitectura en Berlín, en Múnich Y también debido a todo el entorno expresionista de la pintura Encabezado más por Vasily Kandinsky Es como que le nutre a este arquitecto Durante la guerra este arquitecto empieza a dibujar en las trincheras En plena guerra él obviamente tenía su lápiz de papel Y ahí empezó lo que para él iba hacia la arquitectura llamada expresionismo Acá es donde fue escribiendo sus teorías Y también sus bocetos que ayudaron a llegar a su futura obra Uno de sus famosos bocetos fue una fábrica de instrumentos de óptica ¿Qué carajo? El tipo en la guerra se ponía a proyectar Esta fábrica le sirvió para su primer encargo Ese boceto le dio trabajo Entonces vino a codearse con gente que era muy fanática de Albert Einstein Que cuando eso en los años 20 trabajaban para poder demostrar las teorías del genio Así se desarrolla el primer boceto de este proyecto La idea era que tenía que ser todo de hormigón Pero al final no dio el hormigón suficiente porque había escasez Entonces se tuvo que hacer de ladrillo Y para unificar el material se pensó en estuco o revoque como nosotros le decimos Lo que trataba de hacer eran formas dinámicas Este arquitecto ya empezaba a pensar en utilizar el hormigón como cáscara Más que la estructura solamente Porque siempre hablamos de hormigón y es solamente el esqueleto Y como resultado quedó la obra más famosa del expresionismo alemán Parece algo de otra época Así era como la gente creía que iba a ser el futuro en esa época Luego de un tiempo este arquitecto tuvo que huir de su país Porque así es lo que sí que terminó en Estados Unidos Pero medio que ya no tenía más ganas de hacer lo mismo No le copaba la onda Este arquitecto fue Eric Mendelssohn Y se puede decir que comenzó todo este quilomo contra los racionalistas Tenemos al querido que le chupaba tres huevos Lo que la gente opinaba El arquitecto que hizo esto Después de la guerra a él no le importaba tres pitos seguir haciendo forma Mientras que el lado racional Los internacionales sí tenían una mejor justificación ahora Ya que su arquitectura era más simple Y tampoco tan derrochadora de dinero Pero aún así el señor Le pidió un proyecto a este otro arquitecto para que desarrolle El tema es que él ya había hecho algo parecido así Entonces es una idea reciclada Ya es hace rato que quería hacer este tipo de forma Para lograr su objetivo Que era definir cómo la forma en este caso Era más importante que la función Para 1945 ya tenía todo esbozada la solución Once años después se empezaría su proyecto en 1956 hasta 1959 La inauguración que tenemos al grandioso Museo de Woodenheim Del panterón romano pero la versión moderna Este arquitecto fue Frank Lloyd Wright Y papá Acabas donde la cosa se pone interesante bebé Ya tenemos a estos arquitectos del estilo internacional Haciendo sus propuestas de hace rato Que van trayendo, van trayendo Y a estos le podemos empezar a decir prototipos Como que cada obra está relacionada una con otra Yo hice mi edificio anterior Mi nuevo edificio va a ser mejor Pero había algo importante Para los edificios de Lakeshore Drive Se hizo la propuesta de dos cajas Comunes y corrientes Como cualquier edificio internacional O sea, un día estabas en ese edificio Y como la orientación le chupó un huevo al arquitecto El sol respondía hacia el lado donde quería O sea, no importaba dónde Pero este edificio se volvía un horno Pero del lado funcional Este edificio podía ser desde habitacional Hasta salón de ventas Que era lo que fue justamente Pero le vuelve bastante un proyecto irrelevante Entonces vamos a tirar esto A la basura Por ser tan común Este arquitecto es el famoso Mies van der Rohe Sí, era él Por el lado contrario Tenemos a otro arquitecto Que fue contratado también con un entorno parecido Frente a un lago Pero esta vez teníamos un contexto específico Estamos hablando de residencias para alumnos Y una forma bastante peculiar Que respondía a ciertas orientaciones Y lo que trataba era de solucionar el contexto A diferencia del ejemplo anterior Que sigue en la basura porque no sirvió Tenemos este otro ejemplo que sí funcionó Y el segundo ejemplo es el que va mucho con el Neo-Expresionismo La corriente anterior que estábamos hablando Pero estaba evolucionando en algo nuevo Veinte años después del expresionismo alemán Y este arquitecto es Alvaro Ya desde la materialidad se notaba Una forma diferente de trabajar las cosas Estamos hablando de una cosa de Puro vidrio Y una cosa de ladrillo Un poco más tradicional Pero a la vez moderno Era como un punto medio Está bueno Cuando pensás en algo simbólico Siempre podemos hablar de Hacia el lado más espiritual Y en la arquitectura algo espiritual Sería un espacio espiritual Que podemos describir como una capilla ¿Qué es esta muñeca? Este pedazo de sorete Es una capilla del estilo internacional Esto podría ser un depósito Tu habitación Un burdel Un baño Un McDonald's Este pedazo de porquería Allá Y se queda ahí Creo que no puedo decir nada de esto Es una vergüenza Vamos al siguiente Acá sí Acá me quedo yo Estoy sintiendo el poder de esta De esta capilla Esto es una capilla Esta capilla es hermosa Cuando hablamos de un espacio espiritual Esto es lo que debería expresar Un espacio espiritual Estamos hablando de una forma cilíndrica De un material cosido Como el ladrillo Tan cálido Tiene el punto más importante Una luz Y ahí pusieron Ahí pusieron una escultura Que deja que caiga la luz Ah, es una locura esta obra No me vas a comparar con este Otro sorete Es imposible Bueno Esta obra es una demostración Muy buena del neoexpresionismo Lo espiritual está muy relacionado A ese tipo de obra Porque es el momento De mostrar un simbolismo Alejando Por eso El respeto De esa obra De poder ser Exclusivamente Esa función Es lo importante Esta es la capilla del MIT Nunca me fui ahí Pero Suscribanse Por favor Así me entra un poquito de plata Y me puede ir Por favor Después tenemos A ver Este arquitecto Que también desarrolló No solo obras pequeñas Como la capilla hermosa También hizo obras más grandes Tratando de evocar La expresión De lo que tiene que ser En este caso La aviación Creo que lo logró ¿Verdad? Pero estamos hablando Del mismo arquitecto Y también cuando hablamos De un espacio Como para aviones Suena muy comercial Entonces Definitivamente Me quedo con la otra Igual acá vemos Un montón de cosas Que se relacionan mucho A nuestro primer amigo Mendelssohn Las cáscaras de hormigón Que estábamos hablando En su primera obra Acá Ya no son de ladrillo Esto ya es hormigón Entonces Lo que él estaba pensando En 1920 Aproximadamente Ya puede ser posible En esta época Y como podemos ver Tenemos esta línea Y de un lado Le tenemos A el arquitecto Mies Representante Del lado De los del estilo Internacional Y en este caso El representante De los del estilo Neo-Expresionista Y en el punto medio Le vemos a una persona Que se está colando Y se va por el medio Que empieza a ser Un punto medio Entre los dos Este muchachito Nunca dejó Sus teorías antiguas Pero está muy mezclado El tema del expresionismo Como hablamos anteriormente De edificios religiosos Como pasas De una casa así A un edificio así Y simplemente Es cambiando La concepción De lo que tienen Que ser tus obras En tanto A lo que Él no estaba pensando En hacer un prototipo De seguir Continuando Su arquitectura Y que sea la misma Siempre A algo más contextual Si en este caso Me dieron El proyecto De una iglesia Mi iglesia Tiene que expresar algo Y fue lo que hizo Y si Realmente Se puede ver El expresionismo Acá ¿Verdad? También me quedo acá Y por favor Ayúdenme a llegar A los mil suscriptores Y quedarme a vivir Para siempre Pero de este lado Estamos hablando Muy mal Del estilo internacional Que no es 100% Cierto Porque acá es donde La cosa se va a la mierda Si vamos a la crítica Del estilo internacional Ellos Empezaron a ser Muy dogmática La función Todo dependía De la función Y de la estructura La forma No importaba Ya que Hay un punto En el que Las formas Son siempre iguales Y acá vamos al punto Donde la exageración Se vuelve lo negativo En el caso De la función La función Se volvía Tiránica Es como que El arquitecto Controla todos los espacios Por donde vos querés Moverte Que desde Una manera Es cierto Pero Tenemos también La forma Donde muchas veces La forma Se podría hacer Algo Un poco más complicado Entonces ¿Cuál era el lado negativo De esto? Más adelante Tenemos este concurso Un arquitecto Hace el boceto Para este concurso Y gana Perfecto Pero no fue tan sencillo Aproximadamente Diez años después Tratan de hacer la obra Y le contratan al arquitecto Y el arquitecto Está como que Eh ¿Qué tal si Cambiamos un poco El diseño de la obra? No estás loco Este diseño Es demasiado Seguro Cambiar Porque acá el libro Dice algo parecido Bueno Esto termina Siendo un quilombo Para la obra Al final El arquitecto Renuncia O le echan No me acuerdo Pero Hoy en día Es un ciudadano No grato Y no está permitido Que ese arquitecto Entre a ese país O sea que Él nunca vio su obra Comienza La leyenda Del ingeniero Donde el ingeniero Es el que trata De solucionar La obra Y da nuevas funciones Pero esto significa Que muchos espacios Se perdieron Y dos de los auditorios Salen demasiado pequeños Y no son muy Funcionales Así saltamos A la fama Del ingeniero Ove Arup Que prácticamente Es un maldito genio Por el otro lado Tenemos a Jorn Hudson Neo-Expressionista También Nadie le quiere En Australia Y tampoco vio Jamás Su obra Imaginate Que triste Ser un arquitecto Y jamás A ver tu obra Bajón de crack Bajón Como estábamos Hablando Que esta obra Era demasiado sexy Y que tenía Que ser construida Pasamos De un presupuesto De 9 millones De dólares A 131 Millones De dólares A 400 Millones De dólares No puede ser Pero no es Solo culpa El arquitecto La gente También Que hizo esa obra Y algo Que no se puede Negar De esta obra Es que es El símbolo De esa ciudad Y hoy en día Trae muchísimo Turismo Así que Chupa Es muy caro Pero Lo que importa Es Es la obra Suscribanse perros Dejen sus comentarios Y preguntas Y ahora les digo Por qué se hacen Edificios caja Son más económicos Y fáciles de pensar Y copiar Soy vegana